¿Está? Porque aquello ya pasó, esto viene ahora. ¿Y futbolísticamente cómo ves Uruguay? Bien, bien. ¿A pesar de que viene una derrota? Sí, sí, porque antes de la derrota tuvo dos triunfos. No podés ganar todos los días. No podés ganar todos los días. Y mucho menos con ausencias. Ahora se lesionó el Tata González, no está. Suárez nos tuvo, Cavani nos tuvo los primeros dos. O sea, tuvimos, al tibajo no tuvo el Cebolla, no tuvo Arevalo Ríos, no se contó con Maxi Pereira en la altura, de Bolivia. Entonces digo, ha habido. Pero parecía que se había encontrado un equipo que estaba unificado. Es que la solidez la propone el técnico. Ya te das cuenta que él no estuvo en los primeros tres partidos, ingresó su colaborador Celso Otero y ha tenido un desempeño correctísimo. Fue muy criticado los cambios. O mejor dicho, el momento en el que se hicieron los cambios. Estoy de acuerdo. Sí, me parecía que se debía haber hecho antes, pero la planificación uno no la tiene. Sí puede criticar. Me hubiese encantado ver los cambios diez minutos antes por lo menos. Sí, porque el cansancio ya se veía y era necesario el refresco. Ahora, de todas formas, ¿sos defensor del proceso de Tabárez? Claro. Yo tengo que ser defensor con lo que genera éxito. Yo tengo que ser defensor con el retorno de la selección mayor a los mundiales. Tengo que ser defensor con la participación de la Sub-20, de la Sub-17, de todas las juveniles en todas las copas, salvo el despojo que le hicieron a la Sub-17 porque metieron los ecuatorianos a chicos de 20 años a jugar con menores. Y pasó hoy, bueno, ahora están jugando la Copa del Mundo y la FIFA no ha hecho nada al respecto. Pero, ¿qué le vas a pedir a la FIFA? Que son todos una manga de corruptos bárbaros porque están todos pagando las consecuencias ahora. Entonces, como eso se venía muy sobre la fecha, no hubo tiempo para reaccionar. Bien. Pero es así. ¿Cómo ves este proceso? ¿Cómo va a seguir? ¿Cómo va a seguir el de Tabárez? Y bueno, tenemos ahora una lucha dificilísima con la despedida de este 2015, las eliminatorias, ya arranca el calendario en el 2016. Creo que es todo positivo. Creo que se ha generado una selección educada con un lineamiento donde los problemas económicos y las luchas de ellos han quedado al margen de todo tipo de competencia. Principalmente es defender la camiseta, el escudo, estar a la orden. Que veníamos de muchos años donde eso era la prioridad. No, no. Donde eso no estaba y ahora está. Entonces hay que valorar ese tipo de cosas. Tabárez, como su profesión lo marca, que es maestro, ha sabido serlo en el equipo de fútbol. Inculcar los valores de la camiseta, de lo que significa representar al país. Y lo ha hecho muy bien, muy claro. Entonces, cuando hay un compromiso que le generó el técnico y que es respondido por los jugadores, los resultados van y vienen. Pero nosotros los uruguayos estuvimos en los últimos dos mundiales, cosa que no sucedía hace mucho tiempo, participar de dos Copas del Mundo seguido. Martín, has participado cubriendo a la selección en el Mundial y en distintas Copas Américas. ¿Cómo tomás aquellas críticas de las personas que no están a favor de que los periodistas deportivos sean hinchas, entre comillas, de Uruguay? Yo soy hincha mío y quiero que mi selección gane. No veo... No sé si recordás aquel hecho polémico de la conferencia de prensa en el Mundial, donde Estabares fue aplaudido por los periodistas y se armó, tuvo una polémica, ¿no? Si los periodistas deportivos tendrán que ser hinchas o no, hasta qué punto tienen que ser más objetivos. Para mí aplaudir a alguien no quiere decir otra cosa que que te llegaron sus palabras. ¿Me entendés? Yo no estuve en esa conferencia, pero si hubiese estado y me hubiese generado alguna reacción para aplaudirlo, lo hubiese hecho. ¿Por qué no? ¿Cómo no voy a aplaudir a un tipo el cual nos lleva a los uruguayos a un proceso sano? ¿Lo tengo que aplaudir? Lo voy a aplaudir. ¿Quién soy yo para no aplaudir al maestro Tavares que le ha dado alegrías al pueblo futbolero oriental? ¿Por qué no? Claro, yo no estoy de acuerdo en eso. Y si los colegas son hinchas, me parece bien. Me parece bárbaro. ¿Se puede ser objetivo siendo hincha? Yo creo que sería difícil serlo, pero cuando lo podés lograr, sélo. Yo puedo. Yo soy hincha de la selección. Pero no confundo. Soy más hincha mío que de la selección. Soy hincha de mi profesión. Sé mi rol. Yo no juego, no corro atrás de la pelota, no tengo que mandarla a guardar o evitar el gol. Yo tengo que informar. Si mi rol lo puedo cumplir, después hay tiempo para ser hincha. Pero primero lo mío. Porque no voy a decir que el público depende de lo que pueda informar yo. Pero digo, mi rol es informar. No puedo despegarme de él. Entonces, una vez cumplida esa meta, claro, grité el gol de Uruguay contra Inglaterra, salado. Contra Italia, salado. Lloré en el Mundial de Sudáfrica. Re lloré. ¿Cuántos de acá lo hicieron también? El que lo critique es porque no tiene sangre en las venas. A mí me corre sangre. Yo amo Uruguay. Yo me voy de viaje laboral o de placer y extraño venir a mi país. Lo amo. Entonces, de esa forma, también amo que a mi selección le vaya bien. Pero sin confundir. Primero periodista, después hincha. Martín, obviamente no vas a decir ni es mi intención que digas de que si te no sos hincha de algún cuadro uruguayo, pero ¿cómo se maneja eso? ¿Se es hincha de un cuadro o se va apagando la...? Yo creo que hay más fábula del hincha del equipo que del periodista. Si vos sos hincha aún grande, como relator, por ejemplo, no te olvides que tenés que gritar los goles del otro grande. Claro, esto es un tema. ¿Entendés? Yo no digo que nunca hayas sido hincha, pero las locas pasiones se te van eliminando, ¿me entendés? Claro, claro. La profesión hace que... Te transformás... El verdadero periodista es hincha de él. Hincha de él. De que su trabajo salga bien, de que sus compañeros trabajen cómodamente, de que sus colegas lo respeten y de ser como sos. Ahora, la gente juzga. La gente es la que elige. Capaz que la gente puede elegir a alguien que sea hincha de un grande siendo del otro, o viceversa, o prefiere a alguien más objetivo que con el hincha de por medio. Eso es una pregunta para la gente. Y la fábula le pertenece a la gente. A ver, sos un activo en las redes sociales con lo que tiene de bueno y de contra, ¿no? ¿Cómo vivís eso? Porque también uno ve mucho en las redes sociales el periodista deportivo es una fija para el palo. Lo que pasa es que las primicias hoy en día... Si yo, por ejemplo, tengo un programa a las 6 de la tarde, pero tengo una primicia a las 10 de la mañana. Imagínate. Estoy en un entrenamiento, se lesiona fulano o entra a la titularidad fulano. Mi forma de manifestar esa noticia es por las redes sociales, por Twitter, por Facebook, por Instagram, elegí la que quieras. Pero lo que tiene de bueno es la instantaneidad. Y eso te lo dan las redes sociales. También la radio, porque se te puede dar que estés en un programa y suceda la situación, la noticia en el momento. O sea que te divierte. Sí, me encanta. Y aparte lo que más me gusta es el contacto con la gente. Con la gente, todo, sin la gente, nada. Es la que te ubica arriba, abajo, en el medio, en el centro, donde quieras. Oscar, entonces de enojarte mucho si te critican o te faltan el respeto. Si me faltan el respeto me caliento, si me critican, no. No porque creo que una crítica bien tomada te ayuda a mejorar y a crecer. No, pero escuchame una cosa, tal cosa. Al que me habla con respeto le contesto siempre. Al que me falta el respeto no le gole. No porque si entras no paras más. ¿Eso te pasó siempre o lo has aprendido? Lo aprendí. Yo antes reaccionaba. Ya tengo 32 años, Lucía, estoy un poco curado. Pero bueno, carácter tenemos todos. El tema es saber hacer un OM en el momento adecuado. Y costó aprenderlo pero se puede. ¿Se va a Januzzi de la radio? Sí, se jubila. Se jubila. Qué momento, ¿no? A mí me va a doler no por el Januzzi periodista sino por el ser humano. Porque él como periodista elige jubilarse, tiene derecho a disfrutar de su familia, de sus fines de semanas libres que en esta profesión de periodista deportivo es muy difícil porque los partidos son los sábados y los domingos. Entonces no podés ni almorzar con la vieja ni pasar quizás un día de la madre, un día del padre en familia. Cuesta. Los primeros de mayo también quedan de lado, los feriados también. Es una profesión que hay que amarla verdaderamente. Por eso yo te decía que tenés que ser hincha tuyo y de tu profesión. Januzzi es un trabajador alucinante. Para mí es el mejor comentarista deportivo del Uruguay. Me va a generar a nivel personal una ausencia fuerte porque es un profe, es un tipo que trabajar con él siempre te deja una moraleja. Me encanta trabajar con el Quique. ¿Un golpe para el equipo? Todavía no. O sea, pero la noticia, saber que se va a jubilar. No es un golpe porque uno lo tiene que tomar con respeto porque es una elección de él. Ahora, es simplemente a ver, ¿cómo te puedo explicar? Es algo difícil de asumir. Vos cuando... Sí, sí, difícil de digerir. Te voy a poner un ejemplo. ¿Viste los personajes? Batman y Robin, Hansel y Gretel, que son dos siempre. Bueno, Kedman Januzzi es una dupla ganadora. Cuando se desarma... No, me imagino como ser tu padre y estar... Y mi viejo es un tipo que... me parece que todavía no es consciente. Mi viejo toma conciencia en el momento que se dan las cosas. Las previas no. ¿Y ya se sabe quién va a tomar ese lugar? Nosotros. El mismo equipo va a quedar. Con la ausencia Januzzi pero con los compañeros que somos. No ingresa otro... Desmiento que traigan gente porque ha circulado cualquier... cualquier... este... bolazo porque no han sido rumores, han sido bolazos. Mentira. No viene nadie. No viene nadie afuera. No viene nadie. Con los que están salen a... Los que estamos remamos. Somos hinchas de donde estamos. Ahora, todo esto como surge en Martín Kessman cocinero. ¿Cómo se relaciona todo esto? Por ahí capaz los asados que mencionaste con los amigos. Sí, eso es. Es mi pasión la cocina. Es mi hobby. Así como el tipo tiene el hobby de venir a la casa picadita, quesito, salamín, un vasito de whisky, una copa de vino y arrancar a... a mirar un partido de fútbol. A mí me gusta llegar a mi casa, ponerme una buena música de fondo, ver lo que tengo en la heladera de ingredientes y armar un plato. Cuando me fui a vivir solo, yo tenía 21 años y, claro, ya no estaba la pascualina de la abuela, los ravioles de la vieja, no, ahora... los fideos con... Claro, empecé a darle al refuerzo de jamón y queso y me empecé a mirar hacia abajo y veía la panza y no, tengo que bajar un poquito de esto y hay que aprender a cocinar. Entonces me empecé a comprar libros de cocina, me entretuvo muchísimo, lo sigo haciendo y mis amigos, le mando un beso grande al Pata, que fue el que un día vino a comer a mi casa y dice, esto es espectacular, tenés que poner un restaurante y ponerle la cocina de Kessman. y ponerle